Buenas tardes mi gente, buenas tardes señor Gabriel Buenas tardes mi gente Bueno mi gente, estamos abriendo este yune que compramos en 200 dólares Este, obviamente empezamos el video allá en TikTok Así es que si nos siguen en TikTok, muchísimas gracias Ahorita vamos a empezar a enseñar un poquito mejor y más despacio todo lo que hay A ver, ¿qué es eso? Ya me quitaron la atención Parece que venía un reloj Ay, a ver si trae este... A ver si por ahí viene A ver, ¿de qué marca era? Ah, Hermes Súper bien Vienen cintos ¿De qué marca son los cintos? A ver Yo las marcas no me las sé muy bien hasta que las busque guys Así es que si no me las sé Ahí me lo ponen en los comentarios A ver, ¿quién se sabe esta? Ahí está, esta A ver las otras Y gracias guys por venirse de TikTok a mirar los videos Los videos de nosotros Ah, Perry Ellis Muy bien Esa sí me las sé A ver el otro Parece que tiene muchas cosas buenas guys Miren, esa es la bolsa que es la bolsa La gorra que es la Coastie Ah, tiene muchas cosas de diseñador Ah, todas las cosas se miran buenas En buenas condiciones Y este... Este tampoco sé qué es Pero de a legua se miran que son buena calidad O sea, no se miran Oh, a ver Ah, es Versace Versace Collection Oh, sí, miren Aquí está la carita del Versace Súper bien Parece que le gustaba todo de marca este Vamos a descaparlo aquí Miren, todo, todo Sí, échale Vamos a mirar qué hay Parece que aquí nada... Hay veces que nada más dejan las cajas Pero pues, ni modo Vamos a ver ¿Eso qué es? ¿Qué era? Ah, no sé La verdad, como les digo Oh, era un Rolex Oh, my God Este güey le gustaba puras cosas buenas A lo mejor pueden venir Pues ojalá La mayoría Ojalá que por ahí venga Y no lo traía puesto todo a la misma vez A la flojera de ponerlo ahí, sí Pero era el Rolex Le gustaba pura cosa buena Ahí hay otra cajita A ver qué Sí, trae algo Este trae muchas toallas También se miran toallas nuevas Y este... A ver Oh, esas son unas placas Las cosas personales de la persona Obviamente las tenemos que entregar Porque se las dan a la persona Es otra caja del Rolex Mira nomás Mira, hay puras cajas Pero obviamente le gustaba lo bueno, miren Sí, le gustaba lo bueno A ver si alcanzamos a encontrar algo de perdiz Que haya dejado, que se le haya olvidado Que lo haya tenido aquí en el storage Pero pues... ¿Hay otro cinto? Todos los cintos estos los vendemos en eBay Este... En eBay pues obviamente sí se venden mucho mejor Mira Han de ser... Ah, súper bien Ha de venir el Fire Stick Eso ya lo sé abrir, guys Ya lo sé poner en la tele y toda la cosa Para que se miren todas las movies A la free Bueno, esta caja ya está Otra revisada Esta... Adidas Estas son Adidas ¿Ya checamos este? Ya A ver, nomás chécale tantito la marca a la ropa Ajá Ese es Tommy Hilfiger Este de aquí, ¿qué es? Tiene todo chiquito Ese es Slim Fit No, ese es regular ¿Ese no tiene marca? Hay veces que... Ralph Lauren Le gustaba lo bueno O sea, se compraba cosas de marca Sí Bueno, a la siguiente caja A ver qué hay en las demás Ok, ahí viene caja número dos Vamos a ver Yo le agarro de aquí Vamos a ver, vamos a ver Es un calentón, ¿o qué será ese? Un set de cuchillos ¿Qué marca son? Porque le gustaba lo bueno Así es que vamos a ver A ver... Sí, es Sharper Image No está muy chafota la marca Así es que está muy bien Ah, mira, un ninja Súper bien Una ninja Ah, de cereza, la de la niña Ah, unos... ¿Son adidas? ¿Son adidas? Sí, ¿verdad? Son adidas Sí, son adidas Los shoes se venden siempre muy bien, guys Y más si están en súper buenas condiciones Estos son Nike Súper bien Una buena limpiadita Y están... Quedan bien, bien, bien Y eso, pues, obviamente Se vende súper bien Estaba patona la muchacha, ¿ah? Mira que estaba patona Ah, mira, son dos ninjas Más shoes Súper bien Miren, había dos ninjas Parece que le gustaba hacer este... Ha de haber sido este... ¿Cómo se llama? Pesas o algo así, ¿no? A ver, aquí, ¿qué hay? Deja... ¿Vas a testar esta? Ok No se les olvide, guys Pongan en los comentarios El tipo de videos que quieran ver Ah, puras movies Súper bien Movies siempre se venden también Ok Movies están bien Parece que están todas en buenas condiciones Sí Están todas bien Sin nuevas A ver, vamos a ver esta Ahí están todos los shoes, ¿ah? Súper bien Lo bueno es que hay dos de esas para la... Para la... Para la ninja Muy bien Muy bien Es para... Yo digo que es para que no se doblen los zapatos Miren, ahí vienen los sillones Y luego vienen más cosas ahí arriba Así es que... Y le gustaba lo bueno a este Así es que no... No creo que... Mira, ya ves, te dije Hacía ejercicio este Le gustaba... Verse bien De que se mirara bien Quién sabe Ah, mira, súper bien Para hacer ejercicio Todo esto de hacer ejercicio Se vende muy, muy bien Todo el tiempo Una gorra Ok Pausita porque vamos a sacar la otra caja Ok Ok, mi hijante Ya viene saliendo caja número 3 Ya tenemos lista ya la otra para salir Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vamos a ver Siempre hay un printer Mira ¿Está llena? No Oh, mire Oh, se abre Mira Ay, qué bonito Esa es la decoración que va con la... Con el sillón, mire Con la sala Súper bien Está súper nice Miren, aquí está el printer Es printer bueno, eh Es un Samsung Acá está el otro Ese parece que sirve bien Viene con el papel y todo Así es que vamos a vender ese muy bien Ah, la de... Parece que es pura decoración Y aquí abajito ¿Qué hay? Este se abre, señor Gabriel ¿Cuál? No es botella de adeberas ¿O este? Ey Sí, tiene tapón O son más, mira Acá hay otro Es un elefante Sí, es otro elefantito Y acá está otro de este lado A ver ¿Qué más hay aquí? Ah, bueno Pues sí, destápale A ver qué hay Vamos a enseñarles qué hay Esos están bonitos Esos son de... Brass Vamos a ver Tiene un elefante Este de columpiada Este es bueno ¿Este? Eh, dice Mira que están muy buenas condiciones Ahí viene el papel y todo Lo voy a calar en mi computadora y todo Para que miren que sirva Y este... Y lo vendemos Este es un Samsung Así es que esos sí Cuestan un poquito más caros Que los que venden así como en Black Friday Otro elefante Le gustaban los elefantes Está bonito Y se miran buenos O sea, no son chafillas A ver qué más hay Aquí parece que es un DC de fotos Este es para la cocina Para las toallitas Y aquí nomás miramos A ver Uh, hay juegos Fue que haya un Xbox One Hay juegos del Xbox One Eh... Hay más movies Esa cajita verde de abajo, señor Gabriel ¿La alcanza a sacar? Hay una foto ahí, volteala Este Ok ¿Aquí qué hay? Son conexiones Son... Ah... Conexiones ¿Conexiones? ¿Cuál casita? ¿Quién dices? Una caja verde de este lado Esta mera Vamos a ver qué hay ahí adentro Tiene de ser más fotos ¿Más fotos? No, es un juego de ajedrez Está bien Así déjalo, así déjalo Para no sacarlo Ok Pautita, guys Porque vamos a empezar a bajar Lo que está ahí arriba Ok Vamos a empezar a bajar Lo que está ahí arriba Es este para el baño Hay bolsa ¿Este qué será? A ver si pueden venir los relojes ¿Brincos dieras? Se vale soñar, señor Gabriel Puede ser Todo puede pasar Ojalá Mira Vamos a ver ¿Ese es el Fire Stick? Ah, no Ese es un de ese para colgar Ahí viene, de hecho Ahí lo estoy viendo Sí A ver Este es... Oh, esos son los de la tele Estas son sus cosas de la tele Puede que aquí venga el... 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 El Fire Stick El aparatito ese chiquito Sí El aparatito ese chiquito Eh... Salud Gracias Ese es para colgar la tele Ahí está el... El Vicks Vaporú No, son puras cosas para la tele El que sigue Ok, ya salió la que sigue Miren, les dije Les gusta... Les gusta todo lo de fitness Ah, ese es para el tape Ese es para cubrir la... Es para mudarse Son cosas para mudarse A ver Siguen siendo más cosas como de... Cables para... Estoy esperando a ver a qué hora sale el Fire Stick Y a qué hora sale el... El Xbox One Bueno, si vienen Porque ya casi no hay caja Se me hace que no van a venir Al menos que atrás de aquí haya más caja Entre los colch... Entre los sillones Ahorita pausita porque vamos a mirar ahí atrás Ok, miren Aquí el señor Gabriel va a empezar a sacar las... Los cuadros Este está hermoso Está al revés Pero está hermoso Es de... Yo digo que es de Nueva York Porque están ahí el train station Y ahorita va a sacar los demás Ese es un espejo Wow, se mira bonito ¿Está bonito? Mira, qué bonito guys Miren qué bonito Y grandísimo Ese lo puedo vender muy bien Super nice Yo creo que vamos a echar este viaje Ok, ahora sí Pausita porque vamos a echar el viaje a la trailer Y ahorita regresamos Ok, ya... Ya regresó el señor Gabriel de ahí abajo Ya empezaron a subir aquí las cosas Los cuadros se miran bien bonitos Miren, este también está bonito Es como una... Un paso ahí como a la playa Y este también Y ahorita va a empezar a sacar los sillones Para ver cómo están Y para llevárnoslos para abajo Sí A ver, mira qué bonitos Y grandisísimos Esto a la gente les encanta Cuando la gente que tiene así las paredes bien grandototas Donde tienen que... Obviamente cubrir espacio Está muy bien Deja, muevo este para acá Ahí está Ahí viene de regreso Espérenme tantito Ya ha bajado aquí esta silla de aquí Se mira muy bonita esta Parece que es de marca también De esas que cuestan bien caras Pero la voy a tener que buscar Y luego viene otra guinda A ver Que es como tipo piel, ¿verdad? Sí Está muy bonita Las dos son de pieles Sí, están bonitas Ok, te hago este para acá Tiene más ropa ahí arriba Ok, vamos a sacar los sillones ahorita Más pantalones Estaba gordito No sé cómo es el que estaba haciendo ejercicio A ver Cómo están los sillones Los de estos no se miran Se miran usados Pero obviamente no se miran muy exagerados Así que digas tú, wow El color está muy bien Porque es como un gris con café Y como que guarda así como Obviamente los limpiamos Y todo le limpiamos antes de venderlos Pero el color es muy bonito Porque no se le enseña mucho Lo sucio Vamos a ver ahorita que los saqué Parece que están bien gruesos Miren el color Está bonito Bueno, lo de aquí no se mira tan mal Parece que es un sectional chico Así es que vamos a mirar ahorita Bueno El frame de afuera no se mira nada mal Miren No se mira nada mal Los colchones Aquí lo tengo Aquí lo tengo no se resbala No, dale que resbala Oh, que resbala Ahí está Este va ahí Este Sí, es un sectional ¿Verdad? Es un sectional así chico Este va aquí Mmm, que chetos No, viene Le faltan los colchones de atrás ¿Cuál es los? Los sillóncitos Tenemos que ver cómo va esto Porque si se le faltan los colchones Le faltan los colchones de arriba Pero peor sería que le faltaran los colchones de abajo Porque esos son más difíciles Porque obviamente están más grandes Y lo de arriba pues Le puedo poner así Un montón de De almohadas así de Color gris o negras Y se mira bien Pero Los de abajo son más difíciles Ahorita vamos a ver ¿No vendrán adentro de ese? Ahorita dejamos a checar Espérenme tantito Ya mi señor Gabriel Está sacando el último sillón Y ya tenemos aquí el otro Obviamente no salieron los colchones Para los sillones Pero como les digo Los colchones de arriba Son mucho más fácil de De agarrar Que los colchones de abajo Así que pues Ni modo A veces se Se vienen las cosas completas Y a veces no De todos modos Se puede vender así Porque hay mucha gente Que obviamente Los puede arreglar O les hacen los cojines Así es que no me preocupa eso Este Yune Como les digo Nos salió en 200 dólares Vienen muchas cosas buenas De marca El dinero lo vamos a sacar Eso no me preocupa Pero Este Si tenemos que Obviamente agarrarle Los cojines a los sillones Y pues tratar de Venderlo de más en Ebay Porque todo lo que es caro Todo lo que es de marca De cosas así Casi siempre lo vendo en Ebay Porque se vende mucho mejor Y más Obviamente nos dan más Así es que Es mucho más fácil Hacerlo así Así es que Muchas gracias mi gente Para toda mi gente Que se me vino de TikTok Muchísimas gracias Y toda mi gente Que nos ha seguido aquí En YouTube Les agradezco De todo corazón Ya estoy tratando De hacer más videos Como les he dicho Como les he dicho Ahorita hemos estado Súper ocupados Con otras cosas Y no hemos estado Comprando ni nada Pero pronto les vamos A decir que es lo que Estábamos haciendo Porque obviamente Es algo muy emocionante Para la familia Gabriel Pero Todo a su debido tiempo Así es que Despídese señor Gabriel Adiós mi gente Adiós guys Y no se les olvide Que siempre Miren Así dejamos los yunes Limpiecitos Y era de 5 por 5 Señor Gabriel tenía razón Así es que Ahí está mi gente Nos miramos para la otra Adiós Adiós